...de Dios, de ser y sobrevivir, a lo mi depresión, enfrentar a la vecina, con la paz de ganancia, cada paso de la vida. En un botrero, por favor, un asunto de moral, con despedida y hacer bien, de difícil de llegar, de cebollita, soñaba en jugar un mundial, y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera, a su familia y a su padre anterior. Y todo lo que fue, ¡Gracias! La doce fue, ¡Gracias! Su sueño creó una estrella, se la devolvían ventas, y bueno sangre cantó, ¡Gracias! Nació la mano de Dios, regó de alegría al pueblo, lleno de gloria a este suelo. ¡Gracias! 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 Mientras Hacemos hermanos de este mundo Que respire Habrá un niño que sueñe ser El 10 Queremos guardar la mano del aplauso A todos los ángeles para vos Gracias Gracias